El día domingo, pasadas las cero horas, tomamos conocimiento de un robo consumado en una vivienda donde al hacerse presente sus propietarios que se encontraban fuera de la ciudad por un viaje de distensión observan al subir a la planta alta de la vivienda que tenían un daño en una de las aberturas y la sustracción de una caja fuerte que se encontraba en el mismo lugar. ¿Se habló de la caja fuerte y también de otros elementos? No, lo sustraído fue únicamente la caja fuerte. ¿Con dinero en su interior? Sí, efectivamente, la misma tenía ahorros de la familia. De acuerdo a las características del caso, ¿todo daría a entender que quienes ingresaron tenían algún tipo de conocimiento de la existencia de este dinero? Bueno, la vivienda cuenta con un sistema de alarmas, la cual tuvo varias activaciones en el día, durante el día, de lo cual los vecinos sí escucharon, no dieron aviso al personal policial, ya que esta suele activarse por la acción del viento. Pero bueno, en esta oportunidad, lamentablemente, ingresaron a robar. ¿Los delincuentes lograron desactivar parcialmente la alarma justo en los lugares donde llevan adelante el hecho? La alarma no fue desactivada, la alarma se activó en el sector de censores donde se encontraba el dinero, justamente ahí. Ah, bien, o sea que los vecinos podrían haber dado aviso a la policía y se podría haber actuado de otra manera, digo, como para hacer llamar la atención también sobre este tipo de hechos. Sí, posiblemente si se hubiese dado aviso al personal policial, hoy en día se está trabajando ante las activaciones de las alarmas, se está trabajando en una forma conjunta, en base a unos operativos que se ha diagramado desde la Jefatura Departamental, donde cada vez que hay una activación, se comisiona al personal de la jurisdicción, se pide la colaboración del móvil 265, que es el coordinador de la departamental, que cuenta con una escalera para poder supervisar los techos y los fondos de los lugares. Yo hablaba de más de una persona, creo que esto es lo que ha trascendido, al parecer son más de una persona las que habrían llevado adelante el hecho. Bueno, eso es parte de la investigación de la causa, la cual está en la Fiscalía de Respuestas Rápidas, a cargo de la doctora Evangelina Santana, es todo materia de investigación, ¿no? ¿Se está avanzando en esto de, sobre todo, identificar a las personas? Sí, hay varios indicios que estamos esperando que arrojen resultados positivos. Bien, de igual forma, en lo que hace este tipo de casos, ¿se lleva adelante algún tipo de recomendación, sobre todo a personas que dejan solas su casa por algún tiempo? Y bueno, primero, la primera recomendación, que fue lo que suscitó en este caso en particular, es que cuando estamos ante la activación de un sistema de alarma, que en forma inmediata se dé aviso al personal policial, ya sea de la jurisdicción o al 911, que es lo más pronto, ¿no? Y bueno, en cuanto a los particulares que dejan su vivienda sola, si no tienen medidas de seguridad pertinentes, y bueno, sería ideal que den aviso a algún familiar o algún encargado, o así mismo a la misma comisaría de la jurídica.